1 2 3 4 Háblame Jorge ¿Todo bien parcero o que? Claro escuché una ¿Sabes como es la vuelta? ¿Como es? Tienes que cogerla y bajarla lentamente Voy a subirla después ¿Listo? No me quito ese uso Bueno vamos allá A ver nos fuimos 1 2 Puedo estar muy ligano 3 Yo puedo con otro kilito ¿Un otro kilito más? Si sal Háganle que bueno otro kilito Ahí está Melo Si si se fue De 1 Vamos allá 1 2 Uy perro medio fue ese Ah que loca para No espere espere Yo voy a tomar agua Háganle pues Uy perro Mis manos Se la robaron Se la robaron Se la robaron Esto es de la peición Los dos palitos Los coge aprieta Y abre No espere que no me dio No espere Ah no sos Ah si fue que pucho Ah eso es vía paja Ey papi yo me voy porque tengo que entrar a clase Ey soy yo gale Pucho Las mejores Yo le pague papá Que eh Que eh Que eh Que eh Que eh Gracias.